Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un delicioso desayuno que se sirve en la costa norte de Colombia. Patacones con huevo perico y un delicioso café en leche. Ahorita procedemos a pelar los plátanos porque acá ya tenemos el aceite comenzando a calentarse. Los pelamos. Seguimos grabando los plátanos. Ahorita procedemos al corte para agregarlo en el aceite bien caliente. Se toca no subirle mucho el fuego porque si no se nos cocina por arriba pero por dentro nos queda totalmente crudo. Amigos, ahora procedemos al lado de las verduras para poner a hacer el guiso o el refrito para los huevos. Ahora cortamos las verduras y mientras tanto el sartén se está calentando para poderle agregarle el aceite. Miren los patacones. Ya el tomate está limpio, ahorita cortamos. Le agregamos el aceite. Amigos, ya le hemos dado vuelta a los plátanos. Ya cortamos las verduras. Ahorita procedemos y le vamos a agregar a la sartén. Le agregamos, revolvemos, echamos sal. Agregamos la sal para que no se nos contiene tan simple. Amigos, hemos agregado dos tazas de leche. Dos tazas de leche para dos cucharitas de café de su preferencia. Puede ser en polvo, puede ser del anodado. Entonces ya esa es decisión de ustedes. Amigos, ya los patacones están totalmente cocidos. Se cocinaron perfectamente. Lo ponemos en el platico con servilleta. Ahorita procedemos a aplanarlos antes de que se nos enfríe, porque si se nos enfrían se nos endurece. Mientras tanto el guiso de los huevos se está haciendo perfectamente. Amigos, aquí tenemos los 4 huevos en un plato. A nosotros nos gusta batirlos, le agregamos un poquito de sal porque ya el guiso tiene sal. Entonces agregamos y lo batimos bien. Ya batimos bien los huevos. Ahorita procedemos a agregarlos acá a la sartén. Lo agregamos. Ya también aplanamos los patacones. Si ustedes utilizan una patacona, nosotros como no tenemos pataconera, la aplanamos con una bolsa y con una superficie plana. Dejamos freír y dejamos que los huevos se integren. Allá también tenemos ya el café en leche haciéndose. Amigos, está listo nuestro desayuno. Los invito a que realicen la receta. Es súper fácil, súper económica. Aquí en Sencillo y Delicioso les enseñamos a hacer cosas ricas, a la preparación y la gastronomía de la costa norte de Colombia. Entonces los invito a seguirme con esta página, a suscribirse y darle me gusta, compartir. Gracias. Gracias. Gracias.